saludos a todos sean bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es david campos hoy les traigo un tutorial un poco diferente a lo que sabemos generar sobre algo ya hecho quiero traerles una propuesta a ver si se animan a realizar tengo un ambiente bastante pequeñito tiene una dimensión de el interior de 250 x 3 es sumamente pequeño lo voy a lanzar más o menos acá ya tiene 250 de ancho y de largo tiene 3 metros entonces la idea es la siguiente estoy tratando de ver qué alternativas podríamos obtener para poder generar el tema de la configuración o la ambientación para un dormitorio dormitorio ya sea de niño o de niña para que se pueda acomodar esto ya lo tienen el diseño les voy a dejar el modelito así tal cual en blanco tiene una simple ventana que es una ventana interna aquí tiene todavía un acceso de gradas con un ventanal grande que eso le da la el tema de la luz al a este ambiente no hay una puertita que da un pasillo obviamente no no está modelado completa la casa solamente el ambiente al cual vamos a trabajar y ver no las alternativas que ustedes podrían considerar porque cada quien tiene una forma diferente de poder visualizar algunos aspectos tener mejor idea o algún criterio diferente y poder trabajar como podrán ver este detalle del techo tiene el detalle de de las vigas y tiene una doble altura no en el caso de en este donde está más bajo tiene una altura y acá también esto tiene una altura de gm ver de tres metros tiene una altura de tres metros al fondo y si no me equivoco aquí tiene dos 60 perfecto entonces tiene una pendiente de 40 centímetros lo que yo principio estaba considerando y dos podría ser dos alternativas y a ustedes lo van a ver cuál pueden utilizar también por ejemplo acá es un ambiente sumamente pequeñito y tenía la intención por ejemplo tal vez de trabajar con una cama superior y trabajar con el tema de un escritorio por debajo de la cama esa sería una alternativa y otra tratar de acomodar de una forma diferente no eso también va a depender mucho del de la persona que va a estar ahí hay algunas personas que tienen miedo al estar en una altura y o sea tienen miedo a caerse no de la cama eso ya es tema ya más personal no entonces pero en algunos casos algunos no tienen ningún inconveniente podría ser una alternativa aprovechando la altura que se tiene de piso a techo para poder generar ese detalle no un pequeño detalle de acceso de graditas o escaleras para poder generar en este sector serían alternativas yo la que considerado es la siguiente para que puedan ver el detalle y hoy ha ido trabajando sobre esto aplicando algunos detalles por ejemplo la cámara la estoy ubicando en este sector para poderla trabajar en este en este lugar también estoy creando me un detalle de un escritorio donde lo tengo a ver dónde está mi escritorio ya lo perdí televisor pideos donde están impresor restante mueble escritorio acá ya aquí trazando un detalle voy a ocultar mi muro para que se pueda visualizar ahí le estoy generando un detalle de un escritorio lo que va a ser a medida diseñando lo ya directamente no para que pueda la persona trabajar con esto también un pequeño ropero que va a estar acá este este ropero por si acaso es un ropero que son modulares no son movibles son desarmables así que eso lo estoy acomodando para integrarlo con el detalle del escritorio al mismo tiempo le estoy creando un estante este estante que va a ir al lado de lo que va a ser el escritorio por encima para poder colocar algunos detalles de libros algunos adornos por ahí no y al lado va a ir el tema del ropero para que se integre correctamente esto el tema de la puerta tiene su espacio suficiente para poder abrirse completamente y tener un ambiente un poquito más ligero no entonces ahí tengo ese detalle también tengo lo que es el tema de algunas configuraciones acá por ejemplo en esta pared le estoy añadiendo un panel de melamina y enseguida lo vamos a texturizar vamos a hacer todo eso porque como podrán ver todo está en blanco porque es un modelo que se está trabajando a medida un pequeño detallito también se está colocando un tema de persiana al tema de la ventanita para evitar el tema de acceso de luz y pueda tener una privacidad no el tema de tenemos también un velador para poder trabajar con el tema de un pequeño detalle donde pueda tener colocar aquí sus celulares algunos accesorios más para que esté cómodo acá esos son los detalles de lo que sería la construcción del tema mobiliario todo el detalle que necesitamos al mismo tiempo se está añadiendo lo que es un ventilador que se está considerando por el ambiente que es pequeño y un detalle al mismo tiempo de ventilador que sirva de iluminación en el ambiente como les digo son detalles que ustedes pueden cambiar pueden considerar a su a su criterio para poder generar pueden colocar un split eso ya va a ser es que todo depende mucho de qué es lo que les pide el cliente no en este caso si el cliente le dice no hay problema consideren un aire acondicionado perfecto si les dice color quiero necesito un ventilador porque si hace un poco de calor entonces aprovecharnos y no es necesario que se coloque un ventilador con iluminación puede ser independiente y colocar las iluminaciones en diferente posición posteriormente tengo lo que es a ver tengo mis lamparitas perfecto estoy colocando dos lamparitas una que va a ser para el muro voy a crearme un detalle de vigas aquí para ocultar estas vigas que tengo viga vistas son listo y las voy a ocultar para poder apreciar mucho mejor acá por ejemplo tengo dos lámparas que van a estar una en el muro para que pueda direccionar a lo que va a trabajar en el tema del escritorio y una que va a ser en el tema del velador para que pueda descansar perfecto una vez que he generado esto quiero ambientarlo no dependiendo como les digo para qué tipo de persona va a ser en este caso estoy considerando más o menos una persona adolescente un niño o puede ser niña también como les digo depende mucho la persona a la cual van a diseñar estoy considerando por ejemplo hacer el muro negro este sector este muro negro ya que es considerando un adolescente le gusta los videojuegos en los detalles de iluminación entonces se lo he hecho también este detalle para lo que va a ser el tema del mueble y pueda colocar aquí el tema del mouse pad aunque va a ser un detalle de cuero y colocar aquí unas tiras led para que pueda hacer una retroiluminación entonces lo que estoy acomodando en el muro para que no sea completamente oscuro le estoy creando un panel en este caso de unos rombos en unos paneles hexagonales perdón unos paneles hexagonales con los que van a tener una tira led también a su contorno para poder trabajar entonces ahí estoy aplicando este detalle estoy también generando lo que son las tomas de corrientes voy a poner los interruptores para que pueda tener los accesos de iluminación tanto para los en este caso voy a colocar una impresora por acá vamos a ver mi impresora una impresora que va a estar ahí para las conexiones para lo que va a ser voy a apagar mi muro por ejemplo acá voy a tener el tema de la conexión para lo que va a ser el la pc aquí para colocar un pequeño televisor también y acá no la el interruptor que va a encender la la lámpara del ventilador y al mismo tiempo el ventilador obviamente que el ventilador dependiendo no puede tener su regulador esos ya detallitos también en este caso no le hice tendríamos que colocar la caja de regulación para la velocidad del del ventilador pero algunos vienen con control remoto que podrían manipularse desde ahí vamos a ver también aquí un punto de toma de iluminación no para aprender igual la lamparita que tenemos aquí y un acceso de toma para cargar el celular entonces ahí tenemos ya estos detallitos aunque ya de poco se va armando y a esto ya tendríamos que ambientar un poco más por ejemplo ya aquí le estoy añadiendo un pequeño televisor de 32 pulgadas el cual va a ser con un brazo empotrado no y está esté al mismo tiempo me va a servir como una pantalla para que pueda trabajar con el tema de la computadora y al mismo tiempo cuando no quiera ver el tema de la pc pueda moverlo directamente hacia su posición de lo que está la cama y vamos a añadir también el kit del equipo de computación no su pc su teclado su mouse un porta auriculares y su monitor entonces éste también va a estar ya listo acomodado aquí algunos detalles más que se le ha considerado pero vamos a ver tengo un panel segundito esperaremos que me cargue ya este panel 01 no es que no tengo el techo y el tema de un videojuego aquí también pequeño detalle por si no se cansa de jugar en la computadora puede al mismo tiempo jugar con el televisor y aquí tener este detalle este videojuego por si acaso lo he descargado de este modelito de la página de pepon hill les voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar y puedan tenerlo miren es un modelo sumamente detallado así que lo pueden aplicar para poder generar estos detalles no ya el tema de los cableados esto yo ya lo he modelado para que se vea las conexiones como se va a ver miren acá ya le hecho la conexión también para el tema del monitor y esté conectado acá los enchufes se vea lo más real posible no el tema de las conexiones que se van a realizar y como podrán ver este es una un detalle bastante simple no por último le voy a añadir lo que es su el detalle de una silla que entonces aquí ya tendríamos un ambiente para lo que necesitamos un ambiente bastante interesante como les dije pueden ver algunas alternativas es de eso quisiera ver no como como pueden ustedes encarar este ambiente que extremamente reducido y ver algunas alternativas para poder plasmar el tema del diseño tal vez el mío no es no está muy bien para algunos que son diseñadores de interiores tal vez podrían tener alguna alternativa mucho más bonita y ver algunos detalles como parte de práctica y compartir en el grupo de facebook qué alternativa podrían utilizar para poder dar un ambiente que sea acogedor no consideren esos aspectos que les he indicado no teniendo en cuenta que podrían utilizar una cama superior con el escritorio debajo consideren consideremos un adolescentes o adolescentes jóvenes los cuales están enfocados con el tema de las luces led que les guste esos detalles y puedan generar eso no porque un ambiente chiquito generalmente es para una persona joven no ya para una persona mayor obviamente necesitamos un ambiente más grande en este caso se ve bastante interesante ya después vamos a ambientar con algunos detalles eso ya lo voy a hacer con cosmos con algunos objetos pero aquí ya tenemos los detalles necesarios no lo mínimo que requerimos en un ambiente entonces estos aspectos que tenemos aquí los vamos a ir trabajando ahora con el tema de las iluminaciones vamos a poner nuestros configuraciones de cámara y después vamos a proceder a iluminar con todas las pantallas que tenemos y ver cómo va a que ir quedando nuestro ambiente vamos a hacer diferentes tomas y si es posible lo voy a llevar a vantage ya posteriormente para hacer un vídeo de cómo se ve todo el detalle perfecto entonces ahora sí vamos a encender nuestro muro perfecto nuestras vigas también porque son parte del ambiente pese a que probablemente en alguna toma no se logre apreciar pero es bueno tenerlo tal vez podamos hacer también una imagen 360 grados para que se pueda apreciar en conjunto todo no todo el modelo que estamos realizando entonces lo primero que vamos a hacer es siempre trabajar con el tema de en primer lugar una escenita sencilla porque vamos a configurar las iluminaciones no sabemos cuántas tomas vamos a hacer pero vamos a tratar de ubicarnos en una vista que se puede apreciar todo lo como si estuviéramos en la en la habitación y sacar una fotografía pónganse en la situación en el cual este ambiente está construido y ustedes sacan una foto supongan obviamente que para sacar la foto pueden hacerlo desde afuera abriendo la puerta y que se pueda ver el interior eso para tener un detalle o caso contrario ingresar en la parte interior ubicarse en la en la posición de la esquina del ambiente y tratar de ubicar en un lugar donde se pueda visualizar mucho más el tema de la cámara no la apertura de cámara entonces aquí me voy a posicionar voy a bajar mi altura de cámara voy a ponerle 140 más o menos para que se pueda visualizar mi distancia focal está miren con 67 milímetros la cual la vamos a configurar lo voy a poner a 35 y perfecto ahí ya tengo una vista que puedo ver ya la cama puedo ver el techo pero no veo el lado derecho entonces tal vez sea necesario miren vamos a hacer lo siguiente voy a tratar de acomodarme justo en este sector para que pueda ver también parte del mueble y parte de todo lo demás a ver vamos a alinearnos más o menos por acá y por ahí perfecto entonces aquí yo creo que voy a tener una vista mucho más amplia miren vamos a darle una altura como les dije tal vez 120 para poder visualizar un poquito más perfecto vamos a activar mi techo para que pueda tener ya ese detalle y vamos a cambiar nuestra configuraciones de de nuestra apertura de lo que va a ser nuestra cámara por si acaso ya tengo configurado esto como yo lo modelo en base a mis plantillas ya mis plantillas ya están configuradas en este caso tengo unas máximas subdivisiones de 8 estoy con mis radias map laica h 300 y hasta activado mi material o ver si esto ya son mis plantillas listas para poder trabajar con mis renders previos entonces aquí lo que voy a hacer es colocar mi cámara vamos a ver con qué formato podríamos trabajar aquí por ejemplo estamos con el 16 a 9 que se ve bastante bien yo creo que está perfecto este detalle ahora si quieren trabajar ustedes con un formato diferente en un formato cuadrado que podría verse así en este caso yo lo veo bastante bien 16 a 9 pero vamos a cambiar nuestra distancia focal en este caso está con 19 milímetros voy a activar la lupita quiero ver si pueden irme un poquito más atrás no ya no me da ya no me va a dar mucho vamos a cambiar mi distancia focal a 15 milímetros perfecto cámara perspectiva de dos puntos y ahí tengo una vista un poquito más interesante tal vez la puedo reducir a un formato cuadrado o a este otro formato que es el 4 a 3 para poder ver un poquito más miren ahí tengo ya una vista un poquito más interesante mi distancia focal tenga en cuenta que está muy exagerado se está deformando el tema del de la cama voy a reducirlo a 20 perfecto mi altura de cámara vamos a bajarlo a un metro muy bien para que se pueda ver tanto la cama parte de este detalle creo que voy a cambiar nomás mi posición a ver un 5 a 4 podría ser un 16 a 9 ya no veo mucho tengo que cambiar en 16 a 9 mi distancia focal obligadamente pero creo que se ve mucho más amplitud ya no logró verla la pantalla no con con este formato 16 a 9 el tema del techo con 11 si logró haber pero la distancia focal ya se alarga demasiado no se ve muy estirado y lo cual no no me agrada a ver vamos a colocar unos 20 milímetros tal vez tal vez podríamos trabajar con esta vista con un formato de 4 a 3 yo creo que con un 4 a 3 me voy a quedar con una distancia focal de 15 milímetros y ahí lo voy a dejar con esta opción ya otra alternativa es ya saben hacer cortes no porque en este caso yo lo que estoy tratando es de ubicarme en la posición con la cámara para poder sacar un entorno completo de cómo podríamos hacer este detalle con una cámara fotográfica a ver me voy a ir a posicionar nuevamente aquí perspectiva dos puntos y lo voy a acomodar más o menos ahí perfecto para que se pueda apreciar lo más posible del ambiente no el detalle de la cama ya no estoy logrando apreciar el tema del del bloque este de acá pero ya se puede apreciar más el detalle de aquí vamos a ver qué tal se ve si se ve muy distorsionado lo vamos a tener que corregir pero tenemos una vista ya diferente no ahora en el caso de que no quisieran trabajar de esta forma me voy a crear aquí el tema ya de mi cámara añadir una escena ya tengo esta escena como si estuviéramos como les dije con la cámara y posicionada y para evitar esta distorsión y poder trabajar de una forma más más atractiva podemos utilizar cortes no voy a salir de la escena voy a trabajar con una distancia focal de 35 milímetros y podemos trabajar con cortes a cómo podemos hacer eso voy a eliminar a mi modelo y vamos a crearnos acá el detalle de un corte con una sección aplicando por ejemplo en este sector lo voy a dar aceptar y lo vamos a mover esto para que haga el corte voy a moverlo de punto 21 centímetros perfecto ahí y ahora lo que vamos a hacer es voy a ocultar esta opción para que no se vea muy muy detallado y ahí tengo esta vista mire yo estoy fuera de la construcción y puedo tener una vista mucho más interesante del ambiente obviamente que voy a tener que modificar un poco algunos detallitos o acercarme un poco más y ocultar algún algún objeto que no quiero que se visualice para poder tener en cuenta esto tal vez mi corte hacerlo un poco más adentro para que no se vea el tema de estos bloques perfecto yo creo que por ahí a ver con cuánto estoy entrando punto 23 voy a colocar perfecto y ahí voy a ubicarme con el tema de mi cámara miren ahí se ve mucho más bonito se ve mucho más atractivo obviamente que tengo que trabajar con el tema de la cama para que no se vea y poder acomodarlo de una forma que está esta vista que estamos trabajando se vea mucho mejor aquí vamos a ver si puedo combinar ya el tema de un formato vertical un 4 a 5 para que se pueda ver tanto piso y tanto techo pero no quiero que se vea mucho el tema de la cama y la distorsión miren acá se ve bastante bonito ahí miren tengo el detalle de la cama tengo este detalle que se ve bastante interesante tal vez un formato cuadrado también puede acomodarse bien ahí perfecto un poquito más hacia afuera y más o menos por ahí voy a irme hacia atrás perfecto le voy a dar mi altura que sea un poco más vamos a darle uno 10 perfecto cámara perspectiva de dos puntos ahí tengo ya parte del ventilador se ve el tema del mueble puedo elevar un poquito para que se vea más el tema del del techo perfecto ahí ya tengo esta vista que no está tan distorsionada le vamos a añadir vamos a crear escena pero le voy a desactivar esta opción de acá porque se ve muy como lavada la imagen ahora sí se ve mucho mejor lo voy a actualizar y tenemos aquí dos dos aspectos no dos tipos de imagen una que yo ya le estoy editando esto ya es por el tema de la opción que tenemos con el programa y esta otra que estamos tratando de asumir el tema de configuración de una cámara no obviamente hay mucha diferencia con la disposición de la vista de cámara a esta es harto esta se ve mucho más bonita se ve mucho más atractiva pero como les digo depende mucho como ustedes quieran representar o como quieran asumir a la cámara a la fotografía que ustedes van a sacar del ambiente entonces a veces utilizan como les estaba mostrando lentes con una distancia focal con un gran angular para poder captar no todo el ambiente en este caso en ambientes pequeños pero esta toma se ve mucho más bonita no se distorsiona tanto a comparación de esta otra y podemos tener un aspecto mucho más interesante perfecto ese es una ese es un detalle podemos trabajar también con otra vista me voy a salir de acá voy a crear otra otra sección y podemos colocar en esta posición también voy a entrar un poquito acá creo que tiene 15 milímetros el tema de la en la cama y más o menos voy a entrar un poco más se pone punto 25 para que no me interfiera nada y listo ahí puedo tener otra vista vamos a irnos más o menos por aquí voy a desactivar esta opción para que no se vea feo y ahí puedo ubicar miren mi cámara voy a cambiar mi formato en este caso lo voy a cambiar a un formato de 16 a 9 que podría funcionar bastante bien perfecto miren ahí estoy posicionando me para poder ver el interior tanto la cama como lo que va a ser el detalle de la del ambiente con un formato cuadrado como les digo ya ustedes vean que formato se acomoda mucho mejor para poder obtener un resultado que sea más atractivo no en este caso miren estoy con este formato voy a ubicar más o menos por aquí y yo creo que aquí más o menos va a estar bien estoy con una altura de 1 10 perfecto lo vamos a redondear 1 10 cámara perspectiva dos puntos y lo vamos a elevar para que se pueda ver este detalle no necesito que se vea este muro pero si este este detallito que tenemos aquí y miren allá tengo este esta vista que se ve también bastante bonita entonces lo vamos a añadir y tenemos ya dos puntos de vista donde se puede apreciar prácticamente todo el detalle no entonces ahí tengo una opción podemos colocar en la otra vista también me voy a salir de aquí podemos colocar otra sección por acá vamos a aceptar esto lo vamos a mover o sea que no me interfiera el tema de los componentes ahí más o menos punto 70 lo voy a redondear perfecto y tengo aquí otra vista tengo aquí otra vista donde puedo obtener un detalle tal vez diferente no a lo que estamos viendo con el anterior más o menos por ahí aquí tengo una un poquito más quiero que se vea tanto ambos lados aquí tengo una altura vamos a poner 1 10 también no está muy alto 1 30 ahora sí voy a cambiar mi formato a ver antes de cambiar por ejemplo este le voy a poner antes de este era formato cuadrado 1 a 1 este otro ya no me acuerdo qué formato era cuadrado también está bien este es escena 2 1 a 1 perfecto ya y me voy a ir a la otra toma no donde estaba no lo he guardado mi toma me voy a ir acá encender la voy a borrar ya voy a borrar esta porque me voy a crear otra nueva ahora sí punto 70 perfecto y nos vamos a ir por acá mi distancia focal lo voy a colocar en 35 milímetros para que no se distorsione no hay trabajar más o menos por aquí voy a cambiar aquí si el tema de mi aspecto del ratio de lo de la imagen vamos a irnos tal vez a un 5 4 o un 16 a 9 también podría servir un 16 a 9 me gusta para poder ver el detalle ya no voy a ver las lámparas todo ese aspecto porque ya ya no justificaría voy a hacer una toma más o menos así a él para que se pueda ver mucho mejor el interior hay más o menos pero no quiero que se vea el tema de los cortes que he hecho tal vez 16 a 9 no me no me funciona un 4 a 5 perdón un 5 a 4 un 5 a 4 puede ser bastante interesante la lupita para acercarme un poco perfecto ahí puedo tener un detalle que sea más atractivo como les digo busquen las opciones para que se vea esto mucho mejor a ver estoy con 35 milímetros aquí tal vez con un formato de 25 puede quedar mucho mejor lo que no quiero es que se vea los cortes de mi sección lo único que tengo que cuidarme es ese aspecto tal vez por ahí yo creo que más o menos por ahí aquí tengo los detalles de los cortes eso es lo que no me gusta pero voy a tratar de acomodarme un poquito yo creo más o menos por ahí y un poquito de acercarme listo ahí ya tengo esta vista tengo el tema del la cámara la voy a asignar ahora aquí no se ve el tema del panel la cámara la ventana y el tema de la silla obviamente el mueble no se está viendo porque hemos hecho un corte vamos a añadir y este es un formato 16 a 9 entonces aquí le voy a cambiar mi formato 16 a 9 así para que no me olvide listo entonces ya tenemos este detalle de las posiciones de nuestras cámaras para poder obtener unas tomas que sean bastante interesantes entonces tenemos esta posición obviamente que tengo que cambiarle el aspecto porque en este caso no se ve bien con uno a uno ya tenemos esta vista una vez que hemos considerado las tomas que vamos a trabajar obviamente podemos hacer tomas también de acercamiento no unas tomas mucho más bonitas para poder obtener un resultado qué sé yo por ejemplo aquí ya mi distancia focal podría ser unos 80 para hacer unas tomas de acercamiento a ver me he salido de la imagen eso es por mi distancia focal y es más fácil que me salga aquí puedo cambiar el tema de mi aspecto 16 a 9 irme con la lupita y hacer tomas de acercamiento ya eso es para tipo tomas de producto para que se pueda ver más bonito algunos detalles que quisieran hacer tal vez con 80 está muy largo con 60 puede ser y algún aspecto que les pueda interesar para este tipo de tomas para que se pueda ver los detalles los aspectos por ejemplo aquí el tema del videojuego de de nuestro amigo Pepon Gil podríamos hacer una toma en primer plano acercar un poquito más para ver los detalles de lo que va a tener los acabados cómo se va a ver esto por ejemplo esta puede ser una bonita toma tal vez un poquito más arriba no quiero que me interfiera mucho el televisor ahí más o menos no que sea parte de los juegos o del monitor listo no este detalle aquí me creo una escena y este también es un formato 16 a 9 entonces ponemos escena 5 16 a 9 listo entonces ahí ya tenemos nuestras escenas lo que vamos a proceder es ahora configurar nuestra iluminación entonces nos vamos a ir a nuestra primera toma y ahora comenzamos con las configuraciones de iluminación vamos a cambiar el formato de nuestra vista porque esto es 1 a 1 perfecto y lo que vamos a hacer es configurar ahora el tema de las iluminaciones noten que aquí nosotros le hemos hecho un corte por lo cual va a haber un ambiente que va a estar totalmente iluminado por este sector porque le hemos cortado aquí tenemos unas ventanas que ni siquiera están configuradas los cristales por lo cual no tendría de dónde ingresar luz no tendría por qué acceder la iluminación a nuestro ambiente vamos a lanzar un render previo para ver qué es lo que está sucediendo a ver, se ha lanzado en nuestro monitor y aquí tengo el tema de la imagen el tema de la configuración como les dije está ingresando la luz por el lado del corte lo cual no está bien no tiene que ingresar nada de iluminación por acá entonces lo que vamos a hacer es vamos a apagarlo ese detalle de esa configuración me voy a ir a mis configuraciones de geometría la que está activada es esta la sección 1 que corresponde a este plano entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a desactivar afectar luces y vamos a decirle solamente que afecte las luces de la cámara entonces vamos a volver a lanzar un render a ver, creo que está haciendo su lectura no está, ahora sí ahora está totalmente oscuro y no está ingresando nada de iluminación lo cual está correcto voy a aumentar un poquito el tamaño de resolución para que no sea muy pequeño y se pueda apreciar vamos a ponerle unos 700 no me está trabajando directo aquí se está minimizando mi pantalla un problemita ya que está pasando con el programa pero aquí podemos ver este detalle ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro material de cristal que es lo primero que vamos a hacer vamos a crearnos aquí nuestro material genérico y le vamos a aplicar acá un nombre de cristal o vidrio en su defecto vamos a ponerle negro al máximo reflexiones al máximo refracciones al máximo y ya tengo mi material de cristal no voy a desactivar el cambio overread porque como estamos trabajando con material overread ahorita lo vamos a configurar voy a entrar acá al grupo y voy a activar este detalle del cristal a estos donde corresponde perfecto ahora ya está funcionando el tema del cristal ya está configurado ese material pero no va a funcionar por el momento el ingreso de luz por qué debido a que no está activado el cambio overread mientras yo trabaje con esta función activada con material overread entonces acá lo que vamos a hacer es desactivar en este material del cristal el cambio overread y voy a tener que reiniciar el programa porque tengo que estar abriendo esto ya y ahí tengo el acceso de iluminación de este detalle ya entonces aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta yo les comenté que de esta habitación está por dentro de la construcción hay todavía unos muros con un ventanal lo cual no podemos tener acceso de iluminación directa entonces qué es lo que voy a hacer puedo utilizar y un domo generando una iluminación como de interior me voy a ir por ejemplo a lo que es aquí está una sillita de donde es cargado el gamer acá por ejemplo me voy a ir a polyhaben ya acá vamos a irnos a HDRI vamos a buscar en interior para poder generar una iluminación como si fuera un ambiente interior y poder tener una luz un poco más natural entonces aquí tenemos varios aspectos que nos pueden servir por ejemplo este blanco de aquí lo voy a generar para poder trabajar y que me sirva también de fondo ya que me sirva un detalle como si estuviera la construcción todavía continua y podemos descargar tal vez esta como les decía ya no he hecho las pruebas todavía con el tema de iluminaciones así que vamos a ver estos detalles tal vez algún detalle tal vez no nos funcione alguna posición podríamos buscar tal vez otro uno que sea más claro estos son de estudio por si acaso así que también puede servir hay algunos que sí son vacíos este también puede servir tratemos de buscar algún ambiente que sea más abierto este también puede servir es un salón hay varios miren este también este es igual de un estudio hay varios que pueden ayudarnos es que a veces cuando trabajamos con algunos que tienen mucho mobiliario puede ser que nos genere algo diferente a ver este de acá también sirve porque es vacío pero vamos a abrir acá miren este es vacío tiene una iluminación bastante interesante lo voy a descargar este y este estudio no este de acá este de aquí puede servir bastante bien ya está por terminar de descargar este se llama un finish oficial entonces este hdri lo que vamos a hacer es configurar acá nuestro domo voy a cargar aquí mi domo no importa donde sea que lo coloque y acá donde tenemos las iluminaciones voy a apagar el sol voy a apagar mi environment y vamos a cargar nuestro domo tengan en cuenta que como tenemos varias luces la luz principal vamos a tener vamos a tratar de trabajar más con las luces que tenemos en el interior porque quiero ver los detalles de los leds todos esos aspectos pero el fondo si es muy importante porque al tener unas persianas y en este caso las tenemos entre abiertas necesitamos un ingreso de luz del exterior ahora caso contrario las pueden corregir no las pueden modificar el tema de las persianas o en su defecto colocar un detalle de cortinas en este caso vamos a utilizar este este modelito este hdri perdón y lo vamos a cargar acá me voy a ir a las configuraciones de mis archivos descargas y este es de acá lo vamos a abrir y tal cual como está con su intensidad le vamos a lanzar un render para ver cómo está funcionando la iluminación que tenemos acá miren perfecto yo tengo ya una iluminación que es de interior tengo un ambiente mucho una iluminación muy suave pero que me va a servir le voy a aumentar la exposición miren ahí tengo se ve el tema del muro se ve bastante agradable este hdri es sumamente sutil así que voy a desactivar esto le voy a aumentar un pelín al tema de su iluminación le voy a dar un 5 para ver qué tal un poquito que me dé una luz suave perfecto miren ahí ya tengo una entrada de luz que es bastante suave al interior obviamente no se ve ya cuando hagamos nosotros la iluminación en el interior con nuestros accesorios de lámparas y esto se va a ver mucho más bonito pero por el momento a mí me sirve esto ahí lo voy a dejar no lo vamos a incrementar pese a que puedo yo modificar por ejemplo aquí el tema también de la exposición con los valores de cámara aquí yo puedo darle un valor de 10 para poder incrementar el tema de la exposición pero quiero utilizar la luz artificial por el mismo hecho que les digo necesito que se vea esto en el exterior no lo vamos a tener en cuenta pero como podrán ver pueden hacer no pueden iluminar también con la luz natural cómo se va a ver si esto este ambiente no estuviera con las luces no encendidas no tendría no necesariamente todo el tiempo va a estar encendido solamente necesita tener un acceso de la luz artificial entonces ahí podemos ir viendo cómo ir configurando el tema de la luz que me genera el hdri no para tener una luz natural en este caso como les digo vamos a hacer las pruebas de las luces artificiales entonces no vamos a considerar esto me voy a ir al tema de mi configuración esto lo vamos a dejar en 14 y vamos a empezar a configurar ahora el tema de nuestras luces voy a lanzar un render de prueba también para poder trabajar ya con las luces en el interior y ahora sí vamos a trabajar primero con la luz principal que sería la luz del techo aquí como les dije estoy utilizando esta lamparita por si acaso esta la he descargado también de 3D Warehouse ya tiene un detalle bastante interesante tiene unos focos ahorradores entonces lo que vamos a hacer es configurar este material de esta lamparita la voy a seleccionar vamos a ver este material este es un material que no está configurado lo que voy a hacer es siempre cuando tenemos este tipo de materiales cuando está independiente la reflexión no tenemos nada lo que hago es eliminarlo ya lo elimino esto el diffuse también lo voy a eliminar y me voy a cargar un nuevo material de Vray aquí lo voy a activar el binding para que se pueda ver el cambio que vamos a hacer y pueden considerar el tema de un color si desean estas lamparitas a veces tienen un color diferente ah bueno este me está configurando todo ya toda la pantalla voy a cambiar ya el tema miren aquí me ha cambiado todo este detalle del bloque lo cual no está bien entonces aquí me voy a duplicar acá y voy a crear ventilador vidrio porque esto va a ser un vidrio entonces puede ser un vidrio tipo es medilado para que no se vea el tema de los focos tiene un detalle diferente entonces este vidrio le voy a hacer negro total para poder ver el tema del cambio que vamos a realizar aquí por ejemplo voy a entrar acá y lo voy a editar quiero seleccionar todo menos esto y esto le voy a hacer un grupo perfecto y ahora este grupo le vamos a aplicar el tema del cristal listo ya este detalle de aquí que era del medio este de aquí le vamos a poner un material cromado ventilador cromado ya por ejemplo aquí no tiene esos detalles igual entonces que hacemos le voy a activar binding le voy a borrar el diffuse vamos a cargar un nuevo material como podrán ver ya cambiado le voy a aplicar no un negro oscuro pero sí para que se note la diferencia con el otro y ahí le voy a aplicar el tema del cromo perfecto entonces este material que tengo del cristal también acá del vidrio vamos a darle aquí un poquito de opacidad para que se vea la traslucencia y vamos a empezar a configurar voy a ponerle reflexiones no al máximo pero si una cierta cantidad y refracción si al máximo porque esto necesito que tenga esa transparencia pero no quiero que sea transparente completamente entonces lo que voy a hacer es para que sea un material tipo esmerilado le voy a dar un pequeño detalle aquí en rugosidad de refracción ya para que no se note este aspecto que tenemos ahí listo con eso voy a desactivar esta opción ya tengo configurado este material del cristal y me voy a ir al tema de mis lamparitas creo que todas las he cambiado las texturas no sé por qué se me ha cambiado todo pero no importa las vamos a configurar nosotros me voy a echar aquí estas lamparitas de acá y me voy a crear un material emisivo no voy a utilizar meds light porque meds light no funciona en vantages entonces no quiero configurar iluminaciones que no me van a servir en el otro programa y evitarme ese doble trabajo porque podría colocarle yo acá estas estas lamparitas el tema de un meds light en este caso me voy a crear un emisivo vamos a poner focos así tal cual y las iniciales para tener este detalle entonces me estoy creando un material emisivo le voy a dar un máximo de 150 en blanco no importa vamos a hacer la prueba en principio me voy a entrar aquí y voy a empezar a pintar esto con este material perfecto y ya es un material que me va a generar un detalle de emisión me voy a ir a mi escena como podrán ver ya se ve ahí el detalle y vamos a lanzar un render para ver qué tal se ve esto el emisivo también lo voy a desactivar el cambio de read para que se pueda visualizar teníamos la lámpara verifiquemos eso tenemos nuestra lamparita por acá perfecto está desactivado porque si no está desactivado no vamos a poder hacer el tema del render no se va a poder visualizar la iluminación que estamos tratando de generar muy bien ahí ya se puede ver que está funcionando nuestra pantalla está funcionando el tema del cristal perfecto y miren es un material que es no es completamente cristalino por el tema de la rugosidad si esto por ejemplo en el tema del refracción no le aplicó estaba en 71 o 70 lo vamos a colocar esto es lo que no me gusta no me está dejando trabajar miren vamos a ver hay un montón de manchas eso es por el tema de que estamos trabajando con irradiance más pero no se preocupen que seguida lo vamos a evitar todo este detalle perfecto miren aquí es diferente la vista que tenemos el antes y el después como se ve ya a través del cristal en este otro caso se ve por ejemplo aquí los sockets y en este otro ya no se visualiza los sockets porque le hemos dado ese aspecto no es cierto ese detalle de que sea como un vidrio esmerilado y no se note muy bien entonces vamos a hacer ese detallito donde estábamos en refracción glossness aquí era punto 70 listo ya tenemos ese material esmerilado pero nos falta esa intensidad nos falta esa iluminación aquí por ejemplo podríamos utilizar tal vez un detalle de un rectángulo light para poder generar esa iluminación o podríamos generar tal vez unos detalles de esfera light ya donde está mi esfera light acá podríamos considerar también el detalle de la esfera light para poder generar la iluminación que nos brinda estos estas lamparitas si yo coloco el tema de el rectángulo light puedo tener dos opciones una que ilumine tanto arriba como abajo pero no va a ser una iluminación muy parecida al foco que tenemos aquí la ventaja de los meds light cuando utilizamos esto dirección en función a las caras que tenemos y eso ayuda bastante en este caso lo que voy a hacer es simular unas pantallitas me voy a entrar aquí esto acá creo que es un componente así que me ayuda a editarlo el componente quiero ver si es completamente un componente perfecto entonces al ser un componente acá lo que voy a hacer es yo tal vez crearme con un esfera light voy a crear aquí un esfera light perfecto para que me genere esa simulación que tenga una dirección a todo lado lo voy a bajar más o menos al centro y la voy a achatar porque no quiero que se vea de esta forma con control presionando control para que se achate de forma simétrica a ambos lados y este otro lado también perfecto más o menos por ahí y lo vamos a acomodar en la posición más o menos que esté sobrepuesto ya más o menos por acá y listo un poquito más abajo .005 y listo estamos trabajando al milímetro para que se pueda ver perfecto miren ahí ya tengo este detalle de la esferita tenga en cuenta que esta esferita que estamos creando sí o sí tiene que estar por fuera del modelo si es más pequeño no va a generar la iluminación que necesitamos entonces tenga en cuenta este aspecto entonces ya le he generado este detalle me voy a ir a mi vista a mi escena voy a apagar un momento el tema del de lo que es mi luz emisiva que hemos creado para que ustedes puedan ver también cómo está funcionando esto emisivo focus la voy a activar para que no funcione y solamente tenemos acá el tema de mi esfera light vamos a lanzar un render para ver qué tal se ve esa esferita light no la hemos configurado para nada pero ya se puede ver que está funcionando perfecto miren ahí ya tengo el detalle de la esfera light que sí está funcionando y lo que vamos a hacer es ahora configurar sus parámetros de este material o de esta luz nos vamos a ir aquí esfera light le voy a aumentar directamente unos 3000 vamos a decirlo que sea invisible porque no necesitamos que se vea y por el momento vamos a dejarlo ahí para ver qué tal se ve la iluminación vamos a lanzar un render y vamos a ver ahora miren cómo va iluminando ya el ambiente y lo que necesitamos es que esa iluminación también cuando genere al ser tipo esférica va a generar hacia arriba también entonces eso es lo que necesitamos si hubiese puesto una luz rectangular esa luz solamente hubiese sido a la parte inferior lo cual no va a ser real no es cierto entonces ahí tengo este detalle necesitamos más iluminación entonces vamos a seguir configurando el valor de la iluminación de esta luz porque esta luz va a ser la principal no esta es la luz que me va a generar mayor iluminación en el interior entonces esta la vamos a aumentar a unos 15.000 vamos a volver a lanzar el render perfecto ahora sí ya estoy empezando a tener una mejor iluminación en el ambiente otro detalle que voy a hacer con esta luz es seguir configurando porque esta me está afectando a la pantalla no quiero que me afecte al atmosférico no quiero que me afecte reflexiones tampoco especulares solamente quiero que me afecte al diffuse sombras también ahora si no quiero que afecte a diffuse vamos a ver qué es lo que pasa no por ejemplo cuando no no se activa el diffuse no funciona tal cual está en el previo entonces ese detallito tenga en cuenta al momento de hacer si yo desactivo sombras no me va a generar sombras y se va a iluminar de manera muy o sea feísimo ya no no va a haber un detalle de una iluminación correcta miren el ambiente es sumamente raro ya no es una iluminación apropiada entonces tiene que generar el tema de las sombras necesariamente para que se vea bien ya miren la diferencia de este con este las sombras miren no genera sombras de la proyección que está generando así que traten siempre de evitar apagar el tema de shadows listo entonces ya está eso vamos a con 15.000 estaba bien vamos a ponernos 25.000 yo creo que ya con eso vamos a tener algo mucho más bonito no me permite voy a tener que reiniciar después el tema de la del modelito para que podamos tener algo evitar este problema de estar apretando y cargando la pantalla miren perfecto ahí ya tengo una escena mucho más bonita miente ya esto después lo vamos a poder elevar la iluminación pero nos falta varias luces pero ahí ya tenemos una iluminación bastante interesante listo entonces ahora sí tal vez puedo apoyarme con el tema del valor de exposición si le voy a aumentar un poco le voy a aumentar a 12 y aquí en mi domo que estaba en 5 se acuerdan lo voy a bajar a 1 porque no necesito que mi domo genere mayor exposición porque ya estoy aumentándole con el tema de la cámara ahora sí con el tema de la del valor de exposición de cámara bajándole a 12 ya tengo una iluminación más interesante sin estar modificando ya los valores del de la lucecita de acá y tengo en el exterior una leve una leve no ingreso de luz pero es muy suave lo que sí noto aquí es algo raro tengo una luz una franjita una luz que se me hace bastante rara no sé por qué si tenemos nuestro hdri es algo raro ya después lo voy a ver qué es lo que está pasando con eso tengo aquí una franja como si fuera un panel que me está dejando ingresar la luz perfecto miren ahí ya tengo una iluminación bastante interesante la cual ya después puedo ir configurando un poquito más me voy a ir aquí a view color clamping force color clamping ir reduciendo esto para evitar las áreas quemadas e ir incrementando un poquito más entonces yo creo que estamos bien con esta iluminación lo voy a resetear tal vez un pelín aumentarle con nuestra cámara acá nos vamos a ir poniéndolo a 10 a ver vamos a ver con 10 que tanto me incrementa la iluminación creo que es exagerado con 10 si ya se nota que es exageradísimo con 10 vamos a poner 11 perfecto con 11 y hasta la iluminación se ve bastante bien con esta con este detalle perfecto ya este tipo de iluminación a la podemos cambiar ahora no esta es una luz blanca la podemos cambiar a una una luz un poquito calidad no la vamos a hacer muy calidad porque no quiero que sea así vamos a darle un pequeño toque solamente de la iluminación que tenemos acá y le voy a dar aquí un valor de unos 5500 no más ahora si ya tengo un ambiente con una iluminación levemente cálida porque esta es nuestra luz principal ya después vamos a tener las otras luces no de la lámpara de la cama esa si va a ser mucho más cálida pero ya tenemos este aspecto perfecto listo tenemos nuestra primera iluminación principal la cual vamos a configurar ahora en los siguientes materiales de iluminación por ejemplo tenemos aquí una lámpara vamos a encender también los televisores y los monitores para ver cómo se ve vamos a ver la lámpara también de la cama porque eso también va a incidir así que vamos a activar todo eso en principio vamos a activar los leds que tengo por detrás del muro para ver qué tal se ve este detalle entonces vamos a proceder a configurar las luces de nuestro panel de atrás para el tema del panel de atrás voy a apagar un segundito mi mi muro donde lo tengo muro muro acá acá por ejemplo yo ya le hice el detalle de unas tiras led ya ya está el contorno ya le he modelado ese detallito al cual le voy a aplicar igual un material emisivo me voy a ir acá a mis materiales emisivos ya y le voy a generar aquí un color dependiendo qué es lo que queremos generar ya por ejemplo más o menos esta luz azul le voy a dar un valor de 150 y le voy a aplicar a esta tira led que está en el contorno vamos a aplicar perfecto y también tiene aquí un espacio un vacío para poder generar esta iluminación me voy a ir a mi escena vamos a apagar las luces que tenemos tanto la luz de nuestra lámpara que sería donde está esfera light y voy a activar este material el emisivo para ver qué tal se ve esta luz que estamos generando por detrás del bloque vamos a lanzar el render y vamos a ver qué tan sutil es este detallito de nuestra iluminación que estamos generando con la tira led ahora vamos a lanzar un render con la luz que tenemos de nuestro techo para ver qué tal se ve con esa configuración y ver cómo tenemos ese contraste de luces tanto del de la pared y poder ver algunos detalles tenga en cuenta que esta luz emisiva no es igual que una luz meds light para poder configurar estos aspectos ya no no vamos a poder incrementar mucho su intensidad va a ser sutil pero si quisieran trabajar con meds light pueden aplicarle ese detalle y poder generar ese detalle de iluminación ya en este caso vamos bastante bien no es muy intenso pero tenemos este aspecto lo que sí tal vez podría hacer es bajarle un poquito la intensidad de ahora vamos a poner unos 15.000 a mi luz de techo para que tengamos un pequeño detalle de contraste y no sea muy exagerado el tema de mi luz así vamos a poder apoyarnos un poquito más con el tema de la iluminación del muro y poder tener ese contraste de intensidades ahí ya tenemos este detalle de la iluminación se ve bastante bien después vamos a aplicar el tema de nuestro color del muro pero por el momento vamos configurando el tema de nuestras iluminaciones que tenemos como luces artificiales muy bien ahí ya se ve bastante interesante se ve bastante bien perfecto vamos a seguir configurando a esto parece que son reflejos ya reflejos pero esta esta línea es lo que no me gusta no sé por qué razón me aparece después si es necesario voy a poner un bloque por atrás para que no se vea pero ahí se ve bastante interesante ahora sí vamos a aplicar nuestra luz de la lámpara del de la pared y aquí podemos aplicar también un esfera light para poder generar un detalle de un foco aquí no tenemos nada no tiene una pantallita así que le voy a aplicar acá un detalle de una esfera light me voy a ir acá donde está esfera light me voy a ubicar por aquí y más o menos de este tamaño perfecto ya lo tengo ahí y vamos a desplazarlo para que se ubique de forma mucho más precisa donde necesito que se vea tal vez un poquito más abajo simulando que está el foco ahí y tal vez un poquito más grande perfecto listo ahí ya tengo este detalle de lo que va a ser el foco muy bien vamos a activar acá esta esfera light este le voy a poner esto le voy a poner lámpara techo para tener una nomenclatura y un orden este le vamos a poner lámpara pared perfecto vamos a apagar mi lámpara de techo listo mi led lo voy a dejar el led y este de aquí ya saben voy a decirle que en este caso no sea invisible porque si va a generar esto y todo lo de todos los detalles de aquí lo voy a dejar porque si necesito que se refleje entonces lo que vamos a hacer es lanzar un render para ver qué tal me ilumina este detalle de este material bien ya se puede ver una iluminación sumamente suave acá entonces vamos a incrementar ese valor de la intensidad de esta lámpara sin miedo vamos a darle unos 3000 para ver qué tal se ve vamos a activar nuevamente nuestro nuestro frame buffer y lanzamos el render para ver cómo se genera la iluminación perfecto miren se ve bastante bonito perfecto lo bueno es que como está dentro de esta lamparita el tema de la iluminación no deja que se expanda no al ser pequeñito esto entonces cubre esa opción miren tenemos este detalle que se ve bastante agradable ya la iluminación aquí vamos a cambiarle el tema de su temperatura podemos darle ya un valor un poco más cálido unos 4500 para dar esos pequeños detalles de contrastes o en su defecto luz blanca no si es que por ejemplo es para una persona que hace streamers necesita luces blancas para poder trabajar con el tema de la iluminación que se enfoque a su rostro en este caso le estoy dando este valor ya 4500 ahora si quiero que sea luz blanca bueno cámbien la se ve bien tal vez un poco más de intensidad no estaría mal unos 5000 perfecto voy a activar mi meds light mi light mix para poder trabajar de una manera más rápida con esto ya para poder configurar mis luces de una forma mucho más precisa sobre todo en luces que vamos a ir trabajando perfecto ahí ya tengo ese detalle de la luz vamos a ver acá con nuestra lámpara de techo y vamos a ver qué tal se ve con esos con esas dos lamparitas ya y aquí con el light mix voy a ver cómo se ve el contraste que tenemos con este otro para poder generar la iluminación que me genera esta lámpara de pared hay un contraste que prácticamente no se nota la luz que tenemos acá de mi lamparita de pared entonces me voy a ir acá y a la mix tenemos lámpara de pared que sería esta la voy a incrementar un valor de 2 más miren necesito más para poder hacer ese contraste de iluminación que necesito con 10 veces más yo creo que ahí puede ser miren para que yo pueda generar un contraste de iluminación que si se note que esta lámpara es más intensa que esta otra entonces acá lo que voy a hacer es incrementar esto viene me pide como unos 50 mil a ver vamos a darle 50 mil para evitar ya después lo voy a controlar después de una manera más directa perfecto ahora sí esto me ayuda siempre a controlar de una forma más precisa en el curso avanzado por si acaso estos valores de configuración es en un aplicamos todas las luces y después se configura y automáticamente se lo pasa al programa para que ya esté todo configurado y automático es un proceso que nos evita este proceso que estoy haciendo de configuración lo evitamos de una forma mucho más precisa con el line mix pero de unas con unas configuraciones especiales perfecto miren ahí ya tengo este detalle de iluminación que se ve bastante bien no está mal se ve esos detalles que tenemos acá listo ya tengo este detalle de la iluminación vamos a vernos la lamparita que tenemos por acá me voy a ir a mi otra toma no recuerdo si era esta tenía esta otra de acá y teníamos una tercera ya no tenemos una vista de esta vez vamos a hacer aquí un render ya quiero ver acá en esta toma que va a estar activo mi geometría que se está igual vamos a activar estas opciones para hacer un render ya no le estoy configurando el aspecto porque solamente es para ver cómo está funcionando la iluminación desde otro punto de vista bien ahora sí ya está este render miren ya me demora más tiempo vamos a hacer ahora la configuración de esta de esta lamparita lo que vamos a hacer es nuevamente le voy a hacer un a este es transparente podría haberle hecho un mes light pero aquí vamos a ponerle un poco a trabajar con pura esfera light esto lo vamos a hacer tipo transparente vamos a seleccionar este material tiene aquí ya un material configurado esto lo he descargado de casoca tiene un día unos materiales tiene refracciones vienen tiene una refracción mínima para poder ver este material lo voy a desactivar y vamos a cargar aquí en el interior nuestro nuestra esferita ya nuestro nuestro poquito entonces aquí lo vamos a hacer este tamañito más o menos perfecto y lo vamos a llevar hacia afuera muy bien un poquito más perfecto ahí está listo ahí está nuestro poquito que no sobresalga por ningún lado porque si no se va a ver rara la luz lo voy a bajar levemente para que se pueda ver ahí listo ahí está el poquito entonces tengo ya este este material activado vamos a lanzar un render voy a pagar todas las otras luces esta va a ser lámpara de pared cama le voy a poner así listo apagó las demás lanzamos un render para ver qué tal se ve la iluminación solamente de esta lamparita porque si se han fijado esta lámpara tenía ya un material configurado con con un detalle mínimo de de refracción ya miren aquí ya se puede ver tiene un material que está dejando pasar la luz pero de una forma muy muy suave si yo me voy aquí al line x me voy a la lámpara de pared le voy a dar 10 y miren cómo ya va generando la intensidad de esa iluminación está pasando la luz perfecto pero necesito mucho vamos a darle unos 3000 y le voy a dar también una temperatura de unos 3500 este si va a ser más cálida listo vamos a irnos al sus con al frame buffer voy a resetear esto porque no necesito que aparezca con este valor porque necesito el valor que estamos generando acá ya se puede ver una cierta intensidad vamos a tener que incrementar porque como han visto con el contraste que tenemos de las otras luces necesito mayor intensidad pero se ve bastante agradable y este tipo de luz hoy es una luz más suave miren la ventana también en el exterior se ve bastante agradable se ve bien no considerando solamente estas luces si es que trabajaría de esta forma él la persona que va a estar ahí miren voy a activar solamente la otra luz la luz del de la la parita para ver qué tal se ve tal vez creo que está un poquito exagerado esta lamparita lo vamos a reducir está muy muy exagerado unos 30 mil ya después voy a controlar con el tema de en la otra posición a pesar que no está está bastante bien con unos 40 mil lo vamos a dejar no está muy no está tan mal ya perfecto ahí está estos detalles si esta la voy a incrementar este está con 3000 lo vamos a aumentar a unos 6000 y aprendamos de una vez todo ya porque quiero ver el tema del contraste de luces que tenemos tanto de techo como las que estamos trabajando acá perfecto si se nota ya este detalle aquí también ha reducido un poco la intensidad ya no está tan blanco tan fuerte esta luz que teníamos pero se nota ya este detalle de la luz de la lámpara y nuestra iluminación en el cuarto perfecto esta sí la vamos a incrementar un poco este es lámpara de pared cama cama 3 le puse que raro ya le voy a incrementar unas cinco veces a ver yo creo que sí podría quedar bien con unas 4 4 o 5 veces entonces podríamos darle unos 25.000 perfecto y yo creo que con eso ya vamos a quedar con la iluminación que tenemos en esta lamparita como podrán ver ya prácticamente están nuestras luces principales y ahora ya es más decoración vamos a ponerle unas tiras led también acá alrededor de teclado debajo del mueble para que tengamos un ambiente mucho más llamativo con el tema de luces ya los detalles de juego de luces no más que vamos a hacer igual en en el tema de la parte del estante igual le vamos a colocar hay unas tiras led después las vamos a adornar y ya con eso prácticamente tenemos este modelo muy bien entonces aquí ya tenemos las iluminaciones principales de nuestro de nuestra escenita lo único que vamos a hacer es ahora ambientar un poquito más con algunos detalles monitores luces y listo nos vamos a ir a nuestra escena principal con la que estamos trabajando en este momento y vamos a empezar a configurar algunos materiales por ejemplo el tema de los de las pantallas de monitor por si acaso estos monitores iguales igual los he descargados de de 3d warehouse y 3d warehouse lo que voy a hacer es seleccionar estos materiales ya para poderlos hacerlos reconocer porque no las he reconocido todavía me voy a ir a palpache editor vamos a seleccionar todas estas texturas archivos repatch y me voy a ir aquí a crear una nueva carpetita de texturas para hacerlas reconocer porque ninguna todavía no las he hecho reconocer entonces necesitamos trabajar con estos materiales para poderlos volverlos emisivos perfecto miren estoy con este monitor este de acá le voy a poner acá este es del televisor pero de c textura de la vittve vamos a poner tv textura ya ustedes pueden poner la imagen que desean o que se acomode a lo que a lo que ustedes quieren en este caso voy a mantener nomás esta imagen que se ve bien vamos a irnos a edición voy a verificar el tamaño de esta textura porque es muy importante al momento de configurar estos valores entonces lo que voy a hacer es crear un material emisivo miren es 1 15 el valor que tenemos aquí me voy a crear aquí un material emisivo y se va a desconfigurar esto entonces voy a arrastrar acá este valor para que se mantenga ya 1 15 en el caso de que se pierda el tamaño acuérdense con cuánto estaba esa textura y evitar ese detalle le voy a aumentar un valor de 2 porque tampoco necesito que sea muy exagerado el tema de la exposición de la iluminación nos vamos a ir a nuestra escena y pueden apagar las otras luces para ver cómo funciona este material el cambio de red no se olvide desactivar para que funcione nos vamos a ir a esta escena a ver acá y vamos a lanzar un render para ver qué tal se ve con ese detalle de la iluminación del televisor perfecto aquí nos vamos a dar cuenta qué tan intenso está la luz del televisor si es necesario incrementar un poco más pero no exageremos porque tampoco es demasiado la intensidad de luz que genera un televisor o un monitor en este caso tal vez a un 3 o un 4 podría ser para no exagerar con el tema de la intensidad pero sí que se note que está encendido y que emite un detalle de luz perfecto yo creo que estamos bien lo que sí noto es que la textura no se está acomodando acorde al tamaño que necesito creo que ese tamaño que estaba por acá no está bien así que le voy a seleccionar esta textura porque no se ve completa voy a entrar al monitor ahora sí le voy a crear un grupo a esto selecciono y le voy a aplicar triplanar este pero el de tamaño completo el fit esperemos que me permita trabajar listo ahora sí se acomodó pero ahora está invertida la textura miren las letras están al revés obviamente se va a ver feo me voy a ir aquí textura posición clic derecho dar la vuelta izquierda derecha listo ahí está perfecto ahora sí se acomodó correctamente a lo que necesito el tema del tamaño de la imagen estaba muy muy grande pese a que teníamos un tamaño aquí ya lo he corregido listo entonces ya tenemos eso me voy a ir al tema del monitor lo mismo podemos hacer con el monitor si tenemos una imagen completa para poder trabajar lo voy a dejar este como es parte de un juego así que lo vamos a dejar ahí pueden cambiar como les digo al juego que ustedes desean tengo este de aquí vamos a crear nuestro material emisivo le vamos a aplicar esta textura acá y le vamos a dar este si lo voy a dar un poquito más unos creo que es demasiado 5 4 4 listo y ya está miren este ha respetado su tamaño así que no voy a hacer ninguna modificación ahí por ejemplo este es vamos a poner monitor listo ya está y lo voy a desactivar esta opción nos vamos a ir acá a hacer un render región perfecto listo ahí está el tema de los dos monitores encendidos se ve bastante bonito vamos a activar ahora nuestras otras luces para ver cómo se ve con todo el ambiente encendido muy bien ya tenemos este detalle de este de estas luces y nos vamos a pasar ahora a configurar una tira LED en la parte inferior voy a ocultar el tema de mis muros perfecto y me voy a trazar aquí una tira LED una luz rectangular vamos a irnos desde acá hasta aquí más o menos este ancho que no me interfiera esta cavidad perfecto ahí está bien listo entonces esta tira LED la voy a separar un milímetro para que no esté pegado con el modelo punto cero cero uno listo ya está y lo mismo vamos a aplicar aquí esta misma tira LED la voy a copiar para solamente trabajar con una sola tira LED en nuestro modelo a no ser que quieran trabajar con diferentes colores eso ya sería diferente entonces si van a trabajar con diferentes colores aquí me voy a crear otra tira LED perdón he creado un rectángulo tira LED ahí perfecto esto cuánto tiene de ancho por lo menos un centímetro y medio tuviera está bien entonces esta tira LED la vamos a replicar en las en las demás posiciones ahí y aquí perfecto entonces van a ser diferentes los colores que vamos a tener me voy a ir a una vista diferente a ver si tengo una vista que nos pueda ayudar a ver esos dos lugares aquí me voy a ir pero me voy a alejar voy a desactivar mi persiana para poder visualizar el el tema de la imagen en mi distancia focal la voy a cambiar unos 25 para poder ver solamente es para prueba esto quiero ver solamente para ver cómo se ve las tiras LED y todo lo demás entonces me voy a ir aquí apago todas las lámparas este de aquí es lo último que hemos aplicado que sería estas estas las voy a poner entonces LED estante y este de aquí lo voy a seleccionar para que vean que es este de acá va a ser LED escritorio escritorio bajo ya porque voy a colocar otra tira LED en el tema de los teclados perfecto entonces aquí ya tengo estas dos tiras quiero que se vean esta LED principal quiero que sea un color rojo o azul no sé depende de qué color quisieran que ustedes se vea se los dejo ya a criterio de ustedes por ejemplo un color rojo una intensidad de 30 vamos a darle unos 300 para ver qué tal se ve y vamos a lanzar un render a ver me funciona ahora sí hay veces que no me funciona y hay veces que sí o tal vez un mismo azul que teníamos ahí depende como las tiras LED ahora son intercambiables los colores así que es indistinto qué color puedan colocar porque ahora con control remoto se pueden modificar esos valores creo que es intenso 300 le voy a poner a 100 y tal vez el color modificar un poco tal vez a un azul a ver este azul ahora sí no se ve ahora sí no ya tengo las tiras LED aquí también este azul tal vez podría copiarme el mismo tono que tenemos ahí para no tener mucha variación de tonos ya y tenemos este detalle de aquí entonces qué voy a hacer me voy a copiar aquí el emisivo que teníamos donde estamos DC 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 donde está emisivo LED pared este de aquí lo voy a copiar me voy acá y lo voy a pegar aquí perfecto y este otro de aquí este sí le voy a cambiar a un color cálido con 30 a ver qué tal se ve aquí se ve bien tal vez un poquito más darle unos 60 yo creo que con eso ya vamos a tener un un contraste también de tonos perfecto ya se ve mucho mejor este color busquen colores que sean apropiados también en este caso bueno ese azul y el rojo eran muy intensos pero ahí ya se ve mucho mejor perfecto miren cómo se ve los monitores como podrán ver aquí solamente estamos con la iluminación de los monitores y las tiras LED no hay más y se ve una iluminación bastante interesante pese a que hay manchas pero es lo que se ve generalmente cuando trabajamos en horarios nocturnos y no prendemos nada es tal cual se va a ver así entonces ahí tenemos este detalle de las configuraciones que hemos hecho con las tiras LED me voy a ir a mi posición donde está mi escena principal y vamos a cargar aquí el frame buffer donde está aquí perfecto lanzamos un render ahora sí porque ya he configurado la posición de las tiras LED para ver cómo se van a ver estos detalles yo creo que sí le voy a aumentar un poquito la intensidad acá porque se ve muy suave a comparación de lo que tenemos hasta el emisivo y peor aún con el contraste que vamos a tener de la luz pero de todas formas acá tenemos como está estamos trabajando aquí con nombres todo esto yo puedo ya controlar con el line mix qué tanto voy a necesitar incrementar esto tal vez cinco veces está bien vamos a darle esas cinco veces LED está ante escritorio cinco veces 500 perfecto y voy a activar aquí también una tira LED en este sector para poder trabajar con esto me voy a crear aquí un un material emisivo solamente en estas tiras con este mismo color que estábamos trabajando con este emisivo donde está donde está nuestro emisivo emisivo focos emisivo LED pared listo puedo hacer una duplicidad puedo duplicar para poder cambiar este material y darle ya otro color este naranja ahí por ejemplo más o menos este tono listo le estoy le estoy modificando este va a ser LED emisivo pared esto va a ser teclado así lo voy a llamar y voy a aplicar esta textura a este sector de acá después ya les voy a aplicar el tema de los otros materiales a lo demás porque necesitamos aplicar después las texturas aquí tengo un pequeño detallito no importa listo ya está les vamos a ver qué tal se ve aquí voy a hacer una toma más o menos por acá perfecto ya tenemos algunos detalles que estamos trabajando muy bien entonces me voy a ir a mi toma y prácticamente tenemos ya todas las configuraciones de iluminación que hemos ido generando vamos a activar todas nuestras luces que están apagadas para ver ahora así el detalle de nuestra imagen completa ya con eso tenemos todo lo que es iluminación a no ser que quieran seguir aumentando detalles algunos aspectos que quisieran incrementar a sus escenas en este caso ya tenemos toda la iluminación creo que está intenso esta luz lo vamos a controlar lo vamos a corregir creo que si está un poco intenso vamos a irnos acá al line mix y esta es la luz lámpara donde está el led de escritorio bajo a ver vamos a ponerle un punto 5 a ver le ha apagado sin querer ahí está punto 5 punto 1 mucha diferencia punto 5 ya entonces esta led bajo escritorio 250 y con eso ya tenemos las configuraciones que serían de iluminación como les digo son detallitos que ya ustedes van a poder ir viendo con sus con la propuesta que tengan en este caso yo estoy asumiendo estos detalles haciendo estos estas configuraciones algunos detallitos como les dije que he hecho aquí que podría utilizar otro tipo de iluminaciones también eso ya como les digo va a depender de cada quien generar estos aspectos y puedan tener un detalle que sea más interesante y tener en consideración como estamos configurando las iluminaciones perfecto entonces con esto estaríamos viendo el tema de las luces vamos a ir a nuestras otras tomas para ver que tal se ve en las diferentes tomas con las iluminaciones solamente iluminaciones ya después vamos a considerar el tema de las los materiales porque ya se va a ir formando automáticamente el tema de los materiales con los detalles que estamos trabajando muy bien perfecto ya está eso vamos a irnos a nuestras otras tomas que ya estas tienen otro formato hay que cambiar el formato esta es 16 a 9 entonces la vamos a cambiar 16 a 9 vamos a hacer un render ahora esta y así van a tener en cuenta como ha quedado con una configuración todas nuestras tomas con una configuración de iluminación como está quedando todo el ambiente y ver como se genera las sombras como proyectan las luces y se va viendo bien se va viendo bastante bien ya el tema de configuración de materiales ya va a ser otro detalle que hay que tener mucho en cuenta para poder ver esas que se noten las texturas también con materiales que sean apropiados en este caso algunos componentes ya vienen con algunas texturas así que vamos a ir viendo lo necesario bien ya se ve bastante bonito esta toma también vamos a irnos a la otra que era una vista diferente vamos a hacer un render a ver vamos a ver que tal se ve esto muy bien ya terminó nuestro render ya tenemos ya las cuatro escenas las cuales hemos ido configurando con las configuraciones de iluminación que hemos hecho de techo paredes luces LED detalles que hemos ido considerando bueno en mi caso yo estoy considerando de acuerdo a una alternativa que estoy planteando para poder generar este ambiente como podrán ver se ha ido realizando diferentes tipos de configuración de iluminación en base a esta propuesta la cual ustedes me encantaría ver sus detalles como podrían proponer este ambiente con algunas diferentes alternativas y poder ver diferentes resultados para que muchos podamos tener en cuenta que podríamos aplicar que detalles poder considerar en futuro para poder aplicarlos en diferentes proyectos espero haya sido de tu agrado este tutorial si es así por favor no dejes de compartir dejar tu like mi nombre es David Campos y nos estamos viendo en el siguiente tutorial donde vamos a configurar los materiales quiero que estés presente te invito a estar presente para poder configurar las texturas que vamos a ir aplicando en este modelo bye bye no dejes no dejes